Buenas a todos, acá estamos en una partida hackeada de calos típicos, veremos que estamos con este tipo que es hacker, que no muere, es prestigio, no se que tipo de comunidad de creo, pero no muere con nada, no hay forma, tira granada infinita, tiene todos los perks, realmente, bueno, el último prestigio, realmente ha sido una molestia por parte de muchos, que últimamente se esté hackeando tanto el juego, ya sea por prestigio, ya sea por gente que tiene el wallhack, de hecho mira, me transporto de la nada, ya aparezco con los cuadros encima, me muero porque tiraron a C4, pero bueno, así hoy en día lamentablemente fue lo malo del Call of Duty Ghost, ojalá hayan hackeado bastante rápido, nuevamente, muero de la nada, no se por qué, por qué pasará, normalmente no se que tipo de hacker, a 17-0 ya, creo que no, no se, no vale la pena, yo creo que realmente, mira ahí está de hecho, no me deformo de la manera, no me deformo de la manera, no me deformo de la manera, de hecho, me corto, el perro muere, pero él, él es inmortal, vamos a darle al lado, no me deformo creo, más se llama él, mira, velocidad infinita, no se como, 19-0 a él, obvio que sí es inmortal, vamos a matar a él, sí, ok, vamos a matar al que está al lado, pero no vamos a matar al principal, que está hackeado, corren ahora muy rápido, normalmente desconozco cómo funciona el asunto del hack, pero bueno, vemos como la gente realmente ensucia un poco el juego, que no sé cuál es la gracia de jugar realmente a un hacker, porque yo creo que debe perder el brillo, pero bueno, son gente que se dedica, que es inmortal, es inmortal, es inmortal, no hay forma de que muera, y bueno, ¿qué le vamos a hacer? Bueno, sí, lamentablemente ha estado el juego, y ahora me tocó a mí la oportunidad de que me toque un hack, que me fui for él, no muere, no muere, no hay caso con él, ok, voy a matar a él, pero no hay caso, no sé por qué tengo velocidad más rápida, 25-0 a él, va por, yo creo que sacó la game ya, pero bueno, este gameplay básicamente es para mostrar lo que hace la gente hoy en día, que no se sorprendan si ven esto, que es normal para mucha gente que va con lo del hack y todo, y que nada pues chiquillos, básicamente que no le hagan nada esto de hackear el juego, porque pierde brillo para tanto quien gasta plata en el juego, igual la night yo creo que le salga gratis el juego, ni te guste andar hackeando los juegos, porque te va a gastar una suma de ya sea 10.000 PES, 20.000 PES, 20.000 PES, no sé, es una lástima por otra parte, pero bueno, ¿qué más le va a hacer? Ya va a terminar la partida, queda una kill del jugador en este caso más, él gana la partida, tomó segundo lugar, y bueno, bueno, chicos, así que para que se vayan del hack, no lo hagan ni de prestigio o lo que sea, porque realmente es lamentable que se perdió un juego que por mí a mí me ha gustado bastante, como lo es Call of Duty Ghost, pero bueno, nos vemos en el próximo video, hasta la próxima.